Vamos a probar el sensor de estacionamiento, lo vamos a activar y vamos a buscar el estacionamiento. Se aprieta dos veces para buscar estacionamiento de forma aculatada. Una vez activado, empezamos a avanzar y el auto automáticamente empieza a buscar un espacio disponible para estacionar. Una vez que lo encuentra, el auto te avisa en el panel central. Ahí dice, ahora cambia a reversa, uno y automáticamente el manubrio se gira. Ah, y solito el auto empieza a retroceder. Excelente. Para que vean, automáticamente el volante se gira, busca el espacio y logra estacionarse sin ninguna maniobra del piloto. Excelente.